En este primer módulo vamos a ingresar al sistema y vamos a aprender la estructura de la plataforma. Ya verán que es muy fácil. Para ingresar al sistema de gestión documental, damos clic en el siguiente enlace. Ingresamos a www.gestiondocumental.gov.es y nos va a aparecer una pantalla. Vamos a dar clic en ingresar al sistema. Nos va a presentar una pantalla donde nos solicitan el número de cédula. Ingresamos nuestro número de cédula y en contraseña vamos a ingresar la contraseña que nos enviaron a nuestro correo cuando nos crearon la cuenta como ciudadano en el sistema de gestión documental KIPOX. En caso de que hemos olvidado la contraseña, podemos dar clic en olvidó su contraseña. Ingresamos el número de cédula y nos aparece un texto donde debemos ingresar lo que aparece en la pantalla. Aceptamos y el sistema nos envía automáticamente un link a nuestro correo electrónico para cambiar la contraseña. Ingresamos a nuestro correo y podemos ingresar la contraseña nueva. Y vamos a poder observar nosotros en la pantalla la información como ciudadano. En la parte superior podemos verificar que aparece en nuestro nombre la institución en la que estamos y el puesto que hemos ingresado. En esta pantalla tenemos diferentes ventanas en la que podemos observar en la parte superior los botones de acción. En la parte izquierda podemos obtener las bandejas y en la parte de abajo podemos ver los documentos. Como podemos observar en el sistema tenemos varios íconos. Estos íconos se llaman botones de acción. Lo que vemos aquí, estos son botones de acción. En esta parte aparecen los documentos. Nosotros podemos ver que estamos como ciudadanos en la parte superior y tenemos las siguientes bandejas. En documentos enviados nos aparecen los documentos que nosotros hemos enviado. Los documentos recibidos, la bandeja de recibidos, donde aparecen los documentos que nosotros como ciudadanos recibimos. Aquí tenemos un ejemplo, un documento que ha sido enviado como ciudadano y podemos dar el seguimiento a este documento. Aquí podemos observar lo que se ha realizado con el documento. Si tiene anexos, se encuentran en esta parte, en la pestaña anexos. Y en la pestaña de recorrido podemos observar qué es lo que se ha hecho con el documento. Se ha registrado la acción que se ha realizado, la fecha, la hora, de quién fue enviado, para quién fue enviado. Y si tiene algún comentario, se lo ponen aquí. También podemos ingresar en la bandeja de administración, en la cual tenemos cambiar contraseña en caso que hemos olvidado la contraseña. Editar datos personales. Si necesitamos cambiar algún dato, lo hacemos aquí y lo enviamos. Enviamos la solicitud, nos aprueban la solicitud con los cambios y ya tenemos nuestros datos personales modificados.